En casi toda Castilla-La Mancha hemos despedido ya el carnaval y decimos en casi toda, porque en Tarancón siguen y además no se cansan y hoy nos trasladan Patricia García a los años 60. Peppa, ¿has visto? Me he colado en un auténtico guateque, en una fiesta yeye que han preparado los vecinos de Tarancón que están calentando motores para esa fiesta que se va a celebrar este fin de semana por las calles de toda la localidad. Tarancón va a retroceder en el tiempo y vamos a ver pues todo esto que veis, pantalones de elefante, trajes yeyes, camisas de colores, todo un vestuario que preparan para la ocasión, dime Peppa. Y tu vestido que también es esentero. ¿Has visto? Me lo han dejado, es esentero y auténtico porque es, Raquel, es de tu madre. Sí. Cuéntanos, ¿aquí guardáis todo en los baúles? Aquí intentamos guardar todo, todo lo que ya las abuelas ya se deshicieron de ello y ahora pues intentamos recabarlo por otros sitios. Pues aquí no solamente rebuscan en baúles para la ocasión, sino que además tenéis los armarios repletos de modelos. Cuéntanos, Raquel. Vamos a enseñar, que nos ha abierto antes el armario, fíjate. Sí, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Esto es un auténtico de estos años, pero bueno, esto pues lo compramos el año pasado en una tienda aquí en Tarancón de oportunidades. Como podrás ver los picos, pues son... Que es lo que se llevaba, ¿no? Camisas con los picos. Mirad, mirad qué pantalón. Este pantalón, pues el año pasado aquí en el rastro de Tarancón, dos euros, había una percha increíble con todo lo que quisieras y así vamos recabando poco a poco en los sitios donde vemos estas cosas, porque luego nos hacen falta. Os hacen falta, que es lo que decíamos, que aquí no se tira nada en Tarancón. No, aquí no se tira nada, nada, nada. No se tira nada porque se rebuscan armarios y baúles, como os decíamos, se va a mercadillos, pero es que aquí además hay auténticas diseñadoras para esta fiesta, para la fiesta Yeye. Aquí la tenemos, a Rosa. Hola. Rosa hace trajes como el que lleva puesto. Sí. Rosa, cuéntanos, ¿de dónde viene ese afán por coser al estilo de los 60? No, pues como la fiesta es tan importante aquí, pues tenemos hasta figurines de los años 60, entonces de ahí solemos sacar los modelos con las telas que hay actualmente. Con las telas y los patrones no solamente para adultos, también cosen modelos para niños. Mira, fíjate qué trajes, ¿cómo era? ¿Cómo has cosido este traje, Rosa? Pues este lo saqué de un figurín de los años 60 que me dejaron, saqué fotocopias y de ahí solemos sacar los trajes, lo mismo que este, que también lo he hecho yo. Claro, es que trajes también, todos hechos a mano, con la campana, no solo en los pantalones, también en las mangas. Pero es que no os lo perdáis que en Tarancón se visten, buscan y rebuscan ropa para ir a tono, pero es que además se peinan. Susana es peluquera y Susana hasta tiene citas guardadas para el sábado. Sí, el sábado abrimos todo el día, hasta por la noche, hasta la hora del desfile, para maquillar y para peinar y pues hacerle las cocas, las castañas, todos los cargados. ¿Cómo eran los peinados estos? Sí, pues iba el pelo muy cargado, muy colocado, muy enlacado por supuesto, para que no hubiera ni una punta suelta y con muchas cintas, hemos traído adornos. Adornos como el que lleva Susana en la cabeza, flores de color. Ranitas, todo lo que tiene que ver con los 60, nos preparamos para ello. Se preparan a tupe porque llevan como unos 15, 20 años celebrando esta fiesta. Por lo que yo tengo entendido, esto surgió de manera espontánea, a iniciativa de un bar de Tarancón. Bar de Tarancón, que se inventó esta fiesta, fue muy buena y bueno, hemos llegado a tener a Joaquín Luqui incluso aquí muchos años. Y ahora, centenares de personas, el sábado por la noche, hasta con vehículos de época, se echan a las calles de Tarancón para vivir un guateque de puertas abiertas. Totalmente, hay un desfile, hay una asociación de vehículos antiguos en Tarancón y bueno, viene gente, yo conozco gente fuera de Tarancón que pide el día aposta para tener este fin de semana. Tu hermana nos decías. Mi hermana viene aposta y muchos amigos de Tarancón que conocemos, que lo han conocido conmigo y ahora vienen a vernos ese día. Fijaros si viene gente a esta fiesta Yeye de Tarancón, que nos hemos encontrado aquí a dos clásicos, a Elvis y a Marilyn. Buenas tardes chicos. Buenas tardes. ¿Preparados para la fiesta Yeye? Sí. Preparadísimos. Oye, ¿y cómo es el baile de entonces? ¿Cómo es el baile? Enseñáseme, cariño. Bueno Patricia, bailan mejor que muchas chicas, eh. Mucho mejor, es que ya son muchos años los que llevan aquí los taranconeros vistiéndose y disfrazándose, pues eso como os decíamos, para salir a las calles. Y sobre todo aquí lo bonito es que participa todo tipo de público, participan jóvenes, mayores y también participan niños. Mirad que hippie tenemos aquí, hola. Paz y amor. Paz y amor, ¿has visto? Sí. ¿Preparado para la fiesta de Tarancón? Sí. Pues nada compañeros, aquí os dejamos con esta fiesta hippie de los 60, fiesta Yeye, que el sábado por la noche inundará de color las calles de este municipio.